La Monumental en el centro, detrás de los Diablos de Yares. Allá el puente Rafael Urdaneta de Maracaibo. Vamos a hacerle un enfoque. La Monumental. Diablos de Yares. Los dios también es Panamera. No, no, es que ahí estaban. De los de México estaban los dios de los Patián y de los que querían de otros lados. No, 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 no ¡Gracias!